Prístinos espejos de aguas rodeados de montañas, para algunos son imágenes dignas de telenovelas, pero lo cierto es que forman parte de la realidad del santiaguero que podrá disfrutar de este idílico sitio en las serranías entre Contramaestre y el Tercer Frente cuando llegue julio y agosto. Se trata de las Golondrinas, una de las cinco instalaciones de campismo con que cuenta Santiago de Cuba para dar sano esparcimiento a los habitantes de esta provincia y algunos llegados desde Granma. Aunque cada instalación tiene su encanto natural, lo cierto es que el paso de Sandy y el extenso periodo seco intentaron restar atractivo a cada uno de estos sitios. Posas como estas vieron descender sus niveles hasta descubrir la desnudez de las piedras, un escenario que en años atrás era impensable por la abundancia entre sus márgenes, según aseguran los locales. Con la llegada de la lluvia vuelven a mojarse los campos y costas para vitalidad de ríos y posas. Bien lo saben los trabajadores de campismo en Santiago, que ponen todo su empeño para que las 586 capacidades de las Golondrinas, Loma Blanca, Caletón, La Mula y Playa Larga acojan este verano a miles de campistas. Esta vez otras opciones se unen al confort de las cabañas y habitaciones. Garantizadas están la gastronomía, las áreas de juegos y bailes y se comercializarán las tradicionales expediciones a lugares de interés natural como el Pico Turquino, sumándose otras a cavernas con sistemas de posas subterráneas. Todo de la mano de profesionales del campismo, que harán de este verano 2013 un momento inolvidable para muchos. Dorellis, Estiu Cantillo e Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.